Por siempre está unida tu vida, sabes muy bien Eres mi reina consentida, mi amiga fiel La que me tiene enamorado Hoy siento que yo te puse en mi camino Yo te encontré, y se hundieron dos sentimientos Pa' mal o bien, ya nada puede separarnos Tanto tiempo que había soñado tenerte Oye mira, tú no sabes cuánto te amo Es inmenso lo que mi corazón siente Ven morena, dime por Dios que me has dado No quiero gritar lo que llevo en ti No puedo callar lo que siento yo Quisiera gritarle al mundo y a Dios Que te amo tanto, que yo sin ti seguro moriría Cortito el tiempo pa' amarte más, no alcanzaría mi vida Niña inocente de mis amores, rayito de luz Tanto tiempo yo había soñado tenerte Oye mira, tú no sabes cuánto te amo Es inmenso lo que mi corazón siente Ven morena, dime por Dios que me has dado ¡Ay no! ¡Ay no! ¡Ay no! Airolobo, Valledupar Barranquilla linda, La Guajira Sueño, si cumplió cuando yo te vi por primera vez Ansioso no desde creer y amarnos también, verdad que no éramos extraños No miento, te amaba antes de conocerte, puedes creer, solo tú puedes entenderme Eres la mujer que vive mi vida esperando Tanto tiempo que había soñado tenerte Oye mira, tú no sabes cuánto te amo Es inmenso lo que mi corazón siente Ven morena, dime por Dios que me has dado Yo quiero gritar lo que llevo en mí No puedo callar lo que siento yo Quisiera gritarme al mundo y a Dios Te amo tanto que yo sin ti seguro moriría Por ti fue el tiempo, amarte más no alcanzaría mi vida Niña inocente De mis amores, rayito de luz Tanto tiempo que había soñado tenerte Oye mira, tú no sabes cuánto te amo Es inmenso lo que mi corazón siente Ven morena, dime por Dios que me has dado Tanto tiempo que había soñado tenerte Oye mira, tú no sabes cuánto te amo Imposible sería dejar de quererte Imposible sería dejar de quererte Tú y yo siempre, nada podrás separarnos Tanto tiempo que había soñado tenerte Mi vida bonita Oye mira, tú no sabes cuánto te amo Amo yo a ti mi amor Es inmenso lo que mi corazón siente Ven morena, tú no sabes cuánto te amo Ven morena, tú no sabes cuánto te amo